Chihuahua, dos sacerdotes y un civil, fueron ultimados a balazos al interior de una iglesia del municipio de Urique durante la tarde de este lunes. La Fiscalía General, informó que la agresión ocurrió pasadas las 6 horas, luego de que un hombre que era perseguido por sujetos armados, lograra refugiarse en la parroquia con ayuda de los sacerdotes. Los sujetos lograron irrumpir en el recinto, mientras que uno de los individuos abrió fuego contra el hombre al cual perseguían, el otro lo hizo contra los dos sacerdotes, quienes fallecieron al interior de la parroquia. El gobierno del estado de Chihuahua condenó y lamentó estos hechos, informando que se activaron los mecanismos de coordinación con la Sedena y Guardia Nacional para brindar seguridad a los pobladores del lugar. Sin embargo, no se reportan detenciones por el momento. Asimismo, se informó que uno de los más buscados en la sierra, José Noel Portillo, alias El Chueco, ahora es perseguido por ejecutar a los dos sacerdotes al interior de la iglesia, y posteriormente esconder los cuerpos. Desde hace cuatro años, las autoridades mexicanas y estadounidenses buscan a este sujeto, el cual es acusado de varios crímenes, entre ellos el turista Patrick Braxton, quien presuntamente fue ejecutado por pensar que era un agente de la DEA.